Vamos a presentar ahorita al siguiente conferencista, al ingeniero Guillermo Cepeda. A ver, quisiera saber, solo rapidito, que levanten la mano, ¿quiénes fueron a votar en las elecciones que acaban de pasar? Casi todos, ¿verdad? ¿Votaron en la segunda vuelta? ¿No? Muy bien. Bueno, creo que todos en algún momento vimos que después de la primera vuelta como que hubieron ciertos problemas informáticos, ¿verdad? ¿Cuántos vieron esos problemas en las noticias y todo? Bueno, yo en lo personal, como director de la carrera de sistemas, cuando veo cosas como lo que pasó en esa primera vuelta, me pongo a pensar así como que, pucha, qué gran responsabilidad la que tenemos, ¿verdad? Nosotros los ingenieros en sistemas, porque si bien es cierto, muchas veces damos soluciones tecnológicas, como dice el título del simposio para el servicio de la sociedad, cuando esas soluciones no funcionan, ahí sí pasa lo de la primera vuelta e incluso a grandes magnitudes, porque no es lo mismo llegar a un banco y que te digan no hay sistema y tal vez eso, pues molestó a, qué sé yo, 20 o 30 clientes de ese banco, pero que no funcione un sistema electoral y que eso afecte millones de guatemaltecos, es otro rollo, ¿verdad? Entonces, por eso les voy a presentar ahorita la siguiente conferencia que habla acerca del éxito detrás de la segunda vuelta electoral, la tecnología que está detrás del éxito de la segunda vuelta electoral, en el cual el ingeniero Guillermo Cepeda fungió como consultor. Yo creo que todos pudimos ver que lo que pasó de la primera a la segunda vuelta electoral fue como de la noche a la mañana, ¿verdad? Ya no hubieron problemas técnicos, todo salió bien, a las dos, tres horas ya teníamos casi todos los conteos, etcétera, etcétera. Y pues les voy a hablar un poco acerca de la experiencia del ingeniero Cepeda. Dice, ingeniero en informática y sistemas, graduado de la Universidad Rafael Andiva, alguien de casa, un egresado, lo cual en lo personal nuevamente como director me pone orgulloso de saber que hay egresados que tienen casos de éxitos como este, con una maestría en administración de negocios, con 16 años de experiencia laboral en multilacionales de servicios, banca y finanzas, desarrollando su carrera en diversos roles técnicos y gerenciales. Recientemente dirigiendo proyectos de transformación digital en microfinanzas a nivel nacional e internacional. Catedrático universitario y promotor de comunidades técnicas en Guatemala. Galardonado como MVP Most Valuable Professional de Microsoft desde el 2016 por su experiencia y conocimiento en las tecnologías actuales y su aplicación a la industria. Certificado por Scrum Alliance y Scrum at Scale en la implementación de metodologías ágiles en equipos individuales y a nivel escalado en la empresa. Esposo y padre orgulloso, aficionado del deporte y amante de actividades al aire libre. Recibamos con un aplauso al ingeniero Guillermo Cepeda. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Esta, después de almuerzo, es una hora particularmente complicada. Nuestro cuerpo está dirigiendo toda la sangre del estómago y por ende nos está dando un poquito de sueño. Entonces vamos a tratar de mantener las cosas bastante dinámicas para que no se me vayan a dormir. La conferencia de hoy está dividida en dos partes. La primera parte vamos a hablar un poquito de nube tratando de hacerlo un mensaje universal para todos los ingenieros aunque todos los ingenieros son bastante técnicos. Vamos a tocar ciertos puntos que me parece importante que ustedes conozcan. La segunda parte vamos a hablar específicamente del caso que les traje el día de hoy. Están, ya lo he estado explicando brevemente. Vamos a ahondar un poco en cómo fue esa experiencia bastante constructiva, bastante interesante de apoyar al Tribunal Supremo Electoral en el tema de qué hacemos con este sistema de resultados preliminares para que no vuelva a pasar lo que pasó en la primera vuelta. Entonces, hablemos un poquito de la nube y específicamente de Azure. Entonces, levántame la mano aquí. ¿Quién sabe qué es Azure? Estoy preocupado que algunos de los sistemas no levantaron la mano. Entonces, vamos a entrar primero a lo que son hacer un propedéutico que es una palabra con la que estamos familiarizados de tecnologías en la nube. Para que todos sepan cuando uno habla de la nube cuando yo ahorita estoy tomando una foto a este slide y le estoy subiendo a Instagram le estoy subiendo a Twitter o le estoy subiendo a Facebook creo que Facebook ya no se usa mucho por acá ¿qué es lo que pasa? ¿qué hay detrás de todo eso? Dicen uno, ah, se fue a la nube ¿y qué es la nube? La nube en su concepto más elemental es literalmente la computadora de alguien más que me está rentando para yo poder montar mis servicios ahí. Ahora bien este alguien más obviamente no es cualquiera no es el vecino que tiene su compu conectada a internet y me la prestó para hostear mi website sino que son empresas muy grandes que se encargan de construir centros de datos donde tienen servidores granjas de servidores gigantes y que nos alquilan espacio para nosotros poder tener bases de datos aplicaciones sistemas lo que nosotros querramos ¿sí? Típicamente esto se hacía como vemos acá on premises ¿qué quiere decir on premises? que lo teníamos en la oficina había un nivel o había alguien en el departamento que tenía un montón de servidores en algún lado y ahí era donde corrían las aplicaciones de la oficina posteriormente pues entonces ya con el aparecimiento de la nube comenzamos a alquilar espacio en los servidores de alguien más para poder nosotros correr nuestras aplicaciones y solamente necesitar internet para poder accederlas nosotros y para poder sacarlas al público y como se fue dando este fenómeno de que las personas necesitaban más servidores más seguridad más capacidad fueron encontrando y migrándose a tecnologías de la nube pero hay varias formas de migrarse número uno agarro lo que yo tengo en mi centro de datos es decir agarro mi servidor con lo que tengo instalado y todo y lo replico en la nube es una forma muy sencilla lift and shift ¿sí? lo levanto lo cambio y lo pongo en la nube y en la mayoría de implementaciones eso es lo más sencillo para pasarse en la nube pero hay otras hay otras hay otras aplicaciones otras empresas que prefieren dicen bueno aprovechemos de que nos vamos a pasar a la nube y rediseñamos nuestro sistema utilizando de mejor manera los servicios de la nube ¿sí? y pues hay empresas que dicen mira tenemos el sistema y utilizamos otro completamente nuevo que está en la nube porque yo no quiero administrar absolutamente nada que la base de datos que no se quema entonces se pasa a una solución como software como servicio reemplazo completo y yo cedo toda la responsabilidad del sistema a alguien más entonces ¿por qué es que nos movemos a la nube? primero es mucho más barato ¿sí? ya en escala y a largo plazo ustedes para poder construir un centro de datos tenerlo certificado y mantener sus aplicaciones y aire acondicionado y todo lo que esto conlleva es caro y lo más fácil para arrancar rápidamente y efectivo en costo es a través de la nube en la nube solo pagan por lo que utilizan ¿sí? no hagan como yo que se les olvidó borrar unos servicios para mi curso de tecnologías emergentes que por aquí hay varios y se gastó tres mil dólares de crédito que pues afortunadamente hay más porque se me olvidó pagar esos servicios pero como estaban encendidos me lo cobraron ¿sí? entonces ¿qué más? es escalable escalabilidad quiere decir mucha mi servidor ya no aguanta con la cantidad de peticiones la página está muy lenta necesito que el servidor sea más grande o necesito más servidores para poder suplir la demanda de que tiene mi aplicación y mi página ¿qué es lo que tradicionalmente tenían que hacer? van con un proveedor compran servidores los llevan al sitio los instalan los configuran y hacen un montón de cosas para poder tener los servicios funcionando ¿sí? en la nube clic 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 yo ya tengo réplicas de mi servidor y puedo escalar de diferentes formas tanto horizontal como verticalmente no vamos a entrar a esos detalles pero la nube nos permite fácilmente escalar o sea fácilmente ser más grandes o para abajo es elástico ¿sí? imagínense necesitar para correr algún programa 100 servidores y tenerlos que tener encendidos todo el tiempo cada vez que yo quiera correr un programa que lleva dos minutos correr y lo corro cada semana ¿sí? mantener esa infraestructura encendida y al servicio es muy caro y solo le estoy usando dos minutos en una semana entonces es elástico lo hago crecer lo utilizo y lo hago bajar en el tribunal supremo electoral cada cuánto necesitan que sus sistemas sean lo suficientemente poderosos ¿sí? para atender a Guatemala ustedes entran al sitio del tribunal supremo electoral a los dos años que fueron las elecciones ¿quién? a ver levantenme la mano ¿quién entró al sitio del tribunal supremo electoral o quién entró entre 2016 y 2018? imagínense tener toda esa infraestructura de servidores arriba ¿sí? en cuatro años ¿qué pasa? de una elección a otra solo para poder utilizarlos para la siguiente elección esa elasticidad que les da la nube es ok yo necesito más ahorita pongo más y cuando necesito menos simplemente hago menos ¿sí? es elástico está actualizado ¿sí? cada cuánto se reinician nuestras computadoras aplicando updates de Windows un montón de veces en los servidores pasa igual tenemos que mantener actualizada la plataforma y dependiendo del servicio nuevo que usemos ni nos tenemos que preocupar de mantener actualizado pero si ustedes lo tienen en la oficina lo tienen que actualizar es confiable ¿sí? hay un montón de servicios que les permiten a ustedes hacer backup replicar información y todo lo que quieran y es seguro me van a decir que es más seguro tener el servidor abajo del escritorio donde con un trapeador azo lo pueden quemar ¿sí? o tenerlo en un data center en Estados Unidos seguro con todas las certificaciones de seguridad física con todas las certificaciones de seguridad de que nadie puede entrar a nuestra data ¿sí? la justificación de que es que yo quiero ver el servidor ahí porque sé que ahí están mis datos no es una justificación válida si la excusa es seguridad ahora bien ¿cuáles son los tipos de computación en la nube? ¿sí? fácil primera infraestructura como servicio aquí está tu servidor haz lo que querrás con él ¿sí? nos tenemos que encargar de instalar todo y administrar el servidor después tenemos plataforma ¿sí? un nivel arriba aquí está tu base de datos aquí está tu servidor web ¿sí? servicios que ya nos brindan en donde nosotros no nos tenemos que encargar de instalar absolutamente nada ¿sí? y tenemos una layer más arriba que es el software como servicio aquí está tu usuario y tu password y utiliza el sistema ¿sí? esos son digamos las tres categorías de servicios de nube que tenemos y así se miran lo anaranjado es si ustedes están on premises es decir si ustedes tienen los servidores y las computadoras en su empresa tienen que encargarse de todo esto de la red del almacenamiento ¿sí? del middleware del sistema operativo de todo a medida que ustedes se van moviendo hacia la derecha hacia el lado verde es menos lo que ustedes tienen que encargarse y la situación ideal ¿sí? o como típicamente se manejan las empresas que se suben a la nube es entre estas dos entre infraestructura y plataforma ¿sí? software ya es como les digo sustitución completa de lo que estamos haciendo y entre infraestructura y plataforma fue que nos movimos nosotros para el tribunal supremo electoral entonces lo verde es de lo que se encarga el proveedor de nube depende de el stack donde estén y lo anaranjado es de lo que ustedes tienen que encargarse ahora viéndolo me imagino que hay que llevar a los ingenieros industriales que tal vez ya llevaron la parte de finanzas ¿cuánto personal tienen que tener para administrar el tema de anaranjado? tienen que tener un montón de gente ¿sí? a medida que nos movemos para allá ya no tenemos que tener ese personal ¿sí? entonces la nube tiene muchas ventajas ¿y qué servicios tenemos en la nube? está fácil tenemos servicios de cómputo tenemos servicios de storage tenemos servicios de aplicación tenemos servicios de red y tenemos servicios de analytics generalidades ¿por qué? porque hay un montón más ¿sí? todos ese tipo de servicios podemos encontrar en los diferentes proveedores de nube aquí les mencioné Azure porque ese es el que tiene el tribunal electoral y ese es el que el que he tenido la oportunidad de utilizar más pero hay más servicios de nube entonces regreso a la pregunta inicial ¿qué es Azure? ¿sí? Azure es la nube de Microsoft ¿sí? Azure es servicios de infraestructura Azure es servicios servicios híbridos servicios de seguridad de administración y servicios de plataforma todo ese montón de servicios y más pueden encontrar en la nube Microsoft ¿sí? entonces si ustedes están a cargo de una empresa si ustedes están a cargo de su propia empresa independientemente de que ingeniería sea su expertise tienen que conocer esto porque son decisiones que van a tener que tomar al momento de ustedes administrar infraestructura mucho del mundo actual se está moviendo a que los departamentos de tecnología dejan de ser un departamento más de la empresa y se formen una de las capacidades core de cualquier empresa entonces es importante que todos conozcan esto ahora bien ya hablamos de nube ya lo tienen clarísimo ya podrían ustedes hierar una clase de que es la nube ¿sí o no? nítido ok entonces ahora si pasemos a lo interesante la tecnología detrás de la segunda vuelta electoral típicamente después de la primera vuelta las noticias hablaban única y exclusivamente de estos temas de que hubo fraude de que los sistemas no sirvieron de que se repitan las elecciones de que contaron mal la papeleta en mi mesa de votación que no sé qué miren ustedes vieron eso ¿sí? inclusive intentaron hacer un recuento les duró como una semana cuando se dieron cuenta que se iban a tardar dos años en recortar todas las papeletas pues dijeron no ya no pues no va a servir y de todos modos el tribunal supremo electoral tenía los mecanismos legales para que eso que iban a recontar no se viera para nada entonces el punto en la primera vuelta electoral fue exageradamente sencillo ¿sí? ¿qué fue lo que realmente pasó en la primera vuelta electoral? primero hubo inconsistencia en la digitación de actas ¿sí? sí hubo errores al momento de agarrar un acta y digitarla para que ustedes las vieran ahora el porcentaje que eso significaba era prácticamente insignificante no así no causaba una diputación más para uno para otro no hacía absolutamente nada pero como ya toda la noticia se había amplificado por los errores de los sistemas obviamente un acta que estuviera mala servía para hacer desgracia todo el trabajo ¿sí? ¿qué otra cosa pasó? ¿sí? y eso se dio cuenta todo el mundo primero cuando uno quería entrar al sistema de resultados preliminares después de las 6 de la tarde se quedaba la cosa pensando ¿sí? y de repente pum error o se quedaba la cosa pensando y de repente una grafiquita con un porcentaje así chiquitillo ¿sí? y entre más pasaban las horas menos se podía acceder a la página ¿sí? entonces hubo mucha lentitud y sobre todo hubo errores la mayoría de gente no pudimos consultar resultados en esa página hasta como las 10 de la noche ¿sí? y yo era uno de los que estaba F5 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 simplemente los sistemas no aguantaron tantas peticiones que estaba haciendo la gente ¿sí? otro problema que hubo lentitud en las actas escaneadas ¿sí? hubo mucho delay en el acta en Santa Eulalia Huehuetenango ¿sí? la tenían que escanear escanear y la tenían que mandar vía electrónica al TSE para que el TSE la pusiera en el sitio para que la gente la pudiera consultar. Ese proceso llevó mucho tiempo. Y también para la parte de contabilización de votos. Entonces, eso también afectó. Obviamente, los medios de comunicación amarillistas aquí en Guatemala no fallan, ¿verdad ustedes? Huele en sangre y hagamos fiesta porque con eso vendemos noticias. Otro tema que afectó. Y realmente afectó un montón. Porque entonces hizo dudar completamente de un proceso electoral que si bien es arcaico, no realmente refleja lo confiable que puede llegar a ser. Y obviamente esto causó una desconfianza total. La gente se quedó con aquella sensación de que, ay, pero yo no confío en esas elecciones y que se repitan y que no sé qué. Al final, pues, obviamente se quedó en más bulla que otra cosa. No pasó absolutamente nada, pero sí causa mucha desconfianza. Y yo era uno de los desconfiados. Dije, a ver, ni qué habrán hecho estos cuates ahí, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Creo que me salteó un slide. Bueno, vamos a ver. Ahora bien, ¿cómo entro yo a batear en todo esto? ¿Sí? Ya les dije información que ustedes hubieran podido determinar en las noticias. Ahora vamos con la mera carnita. ¿Sí? Primero, 30 de julio, recibo una llamada a mi celular. Recuérdense que las elecciones, la segunda vuelta fue el 11 de agosto. Estamos hablando de 12 días antes. ¿Sí? Recibo una llamada a mi celular que me dicen, mira, Guillermo, fíjate que andan buscando a alguien que sepa de Asher. Yo, bueno, sí, sé de Asher, ¿verdad? Asumo que sé de Asher. Entonces, ¿quién será? Mira, le puedo dar tu teléfono, te quiere hablar. Es para un proyecto con el Tribunal Supremo Electoral. Dije, bueno, pásamelo. Entonces, me mandó mi contacto y hablé con la persona y me comentó, mira, Guillermo, fíjate que tal, tal, tal situación. La infraestructura del Tribunal Supremo Electoral, del sistema de resultados que todo mundo acá conoce, está en Asher. ¿Sí? Y necesitan a alguien que los apoye para verificar que no van a ver los problemas que hubo en la primera vuelta. Ah, mira, pues, qué interesante. Digo, mira, pero, y no hay una empresa allá que los esté apoyando. Pues, sí hay una empresa, pero necesitan una segunda opinión. Necesitan un segundo médico que les diga que efectivamente eso está bien. Bueno, dijeron, entonces, hagamos algo. No te puedo decir que sí o que no con la información que me estás dando. Número uno, tengo trabajo. ¿Sí? Entonces, no puedo ir a una reunión a las nueve de la mañana. O sea, necesito que trabajemos fuera de horario. No te preocupes, Meis. Todos los del Tribunal Supremo Electoral están saliendo a once de la noche. ¿Sí? Desde hace como un mes, viendo qué hacen por todo lo que pasó en la primera vuelta. Perfecto. ¿Sí? Concertemos una cita, yo llego a las siete de la noche y nos reunimos ahí en el área de tecnología. Nítido. Entonces, el 30 de julio, en la noche, fue la primera reunión. Ahora, coincidentemente, en la universidad, estábamos de vacaciones. ¿Sí? Porque ese día hubiera tenido que venir a dar clases. Entonces, dije, bueno, esto significa algo. Fui al Tribunal Supremo Electoral y empecé a hacerle las preguntas. Bueno, muéstrenme su arquitectura, qué tienen, cómo tiene la aplicación, qué base de datos, qué no sé qué. Y me explicaron todo. Ahí les voy a contar a nivel técnico qué fue el problema, porque no servía el sistema. Entonces, lo analicé y al día siguiente, tempranito en la mañana, pues basado en la información de la reunión previa, dije, bueno, voy a cotizar. Arme una cotización, la mandé. ¿Sí? Y en la tarde misma del 31 de julio me dijeron, démosle. Yo, ok, es el proyecto más rápido que he vendido en mi vida. Como en tres horas. Entonces, nítido. Perfecto. Entonces, el primero de agosto ya fue una primera reunión formal para expresar qué era lo que íbamos a hacer. Expresar porque tuve, me traje, digamos, a un ingeniero Landivariano, ¿sí? Que trabajó conmigo anteriormente, que tenía certificaciones en Azure, que me servían para el tema que íbamos a hacer. Y entonces, del 2 al 5 de agosto, que fue viernes, sábado, domingo y lunes, antes de las elecciones, estuvimos en las noches de los días laborales y fin de semana estuvimos metidos en el Tribunal Supremo Electoral trabajando. ¿Sí? Cuatro días intensos de trabajo para poder entonces, el día del 6 al 8, hacer pruebas. ¿Por qué? Porque no sale uno a la guerra sin haber probado el sistema antes. ¿Sí? Vamos a hablar de la importancia de las pruebas. Y pues, el 11 de agosto fue el gran show. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Sí? Pero sí pasó algo. Ahí van a ver al final. Sí hubo un problema. Afortunadamente, nadie se dio cuenta. Lo pudimos manejar. Pero, fue gracias, pues, al trabajo que se hizo. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué les parece la duración de ese proyecto? ¿Sí? ¿Cuántos días de trabajo fueron para arreglar eso? Pocos. Pero, había que mover las piezas correctas y no había que ponerse a inventar el agua azucarada. ¿Sí? Y utilizar el conocimiento que se tiene en todo lo que les hablé antes de las tecnologías de nube, para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasó realmente en la primera vuelta y por qué los sistemas fallaron? Primero, la estrategia fue lift and shift. Lo que tenían en el Tribunal Supremo Electoral, lo agarraron y lo copiaron en la nube. ¿Sí? Con todos los defectos que eso pudiera tener. ¿Sí? Entonces, pasaron su aplicación como estaba. ¿Sí? Y no se hizo una reingeniería apropiada. A pesar de que entre elecciones hay cuatro años para poder hacerlo. ¿No? Posteriormente, utilizaron una base de datos. Perdón, le voy a tirar a esta pobre base de datos. Que se llama MySQL. Adivinen por qué la página de error ya no sirvió. Porque el condenado MySQL se cayó. ¿Sí? Se cayó. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando todos nosotros estuvimos dándole F5 a esa página a las 7 de la noche, dijeron, estaban acá en el web server, ¿verdad? El web server estaba lento. Dijeron, mira, pongamos más web servers. Perfecto. Pusieron 10 web servers. Entonces, ah, qué chilero, la página ya entró bien. Pero el cuello de botellas lo trasladaron a la base de datos. La pobre base de datos no aguantó y ¡pum! Se murió la página del TSE, ¿verdad ustedes? Y pasó lo que ya saben. Obviamente, el escalamiento fue incorrecto. ¿Sí? La aplicación tenía dos capas. Estaba la aplicación y estaba la base de datos donde estaba toda la información que ustedes miraban de quién iba ganando. Escalaron la aplicación, pero la base de datos se quedó igual. Cuando cayó todo eso, ¿qué pasa con un sistema cuando lo sobrecargan? Finito. ¿No? Y en lo que tardaron en levantarlo, pues ya fue noticia. Entonces, ese fue el problema específico del sistema. Otros problemitas que después se agrandaron, ¿sí? Por las noticias, pues ya fueron otros temas. Pero realmente lo que pasó con la tecnología fue eso. Pero si lograbamos arreglar esto, ¿sí? Todo lo demás iba a caminar. Esto era lo que había que arreglar. Lo que los... Bueno, ¿cuántos fueron? 14.9 millones de guatemaltecos o 15.9? ¿Cuánto fue el censo? 14.9 o no? No me acuerdo. Un montón de guatemaltecos íbamos a estar consultando. En la segunda vuelta, eso no podía fallar. ¿Sí? La misión era hacer que esto funcionara. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Primero que nada, pues tampoco el TSE se había quedado de brazos cruzados. Ellos ya habían hecho algo o ya habían avanzado con algo, pero necesitaban ese tema de terminar de verificar ahí qué podemos hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, ellos ya habían hecho que primero dividieron la app. ¿Sí? Dividieron la app para tener una capa que accediera a la base de datos y otra capa que fuera la página que ustedes miraban. ¿Sí? Para poder hacer de saco plaz todas las partes de la app. Segundo, gracias a Dios ya lo habían hecho, tiraron MySQL al carajo y pusieron una base de datos de verdad. ¿Sí? Una base de datos que si lo vemos desde la perspectiva Microsoft es su expertise. ¿Sí? Si hubieran estado en otra nube probablemente hubiera sido otra base de datos, pero se miraron a esto que es mucho más probable y estable. Y por último, utilizaron un servicio externo de DNS para evitar ataques de denegación de servicio. ¿Por qué? Porque podría haber personas malintencionadas que atacaran la página en la segunda vuelta para poder cantar después. Hubo fraude. Entonces, tenían que tomar medidas de seguridad para que eso no pasara. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Vinimos y vinimos y primero tuvimos que configurar toda la comunicación para que las actas subieran de manera transparente y de manera segura para que ustedes las pudieran consultar y fueran a ver. Ah, ¿cómo quedó? Ah, si ganó este. Voy a ir a ver en mi mesa cómo quedó. Uf, ¡brunque tranca sea! Le metió a la pobre doña. ¿Sí? Entonces, podían ir a ver esa información y lográramos que si la información estaba en la página, tres minutos después ya estuviera la imagen del acta para que se pudiera consultar. Entonces, la gente ya no iba a tener dudas de que si miraba los numeritos bien, ¿sí? Ese tema estaba resuelto. Dos, escalamiento horizontal controlado, tanto de aplicación como base de datos. Como les dije, entre más pedazos partan el sistema, más fácil es de escalarlo independientemente y lograr tener el suficiente MOSH para poder atender a los millones de guatemaltecos que iban a querer ver los resultados en ese momento. ¿Sí? Entonces, utilizamos, obviamente, las tecnologías correctas. Una de las más importantes fue las pruebas de estrés. Les voy a contar una anécdota. El año pasado un banco sacó su aplicación al mercado. Yo estaba en el equipo, en un equipo, digamos, asociado, pero no directamente relacionado con ellos. Y querían hacer pruebas de estrés. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ya, hagamos pruebas de estrés. Coordinemos con 100 usuarios y que todos al mismo tiempo le den clic. Y si pasa, ya estamos. ¿Sí? Y todos nos quedamos así como, ¿estás hablando en serio? Esa era su prueba de estrés. 100 usuarios dándole clic y ya, nítido. Entonces, obviamente, eso no es una prueba de estrés. Imagínense probar con 100 usuarios que ustedes por WhatsApp lo hicieran coordinar, yo qué sé, para que todos dieran clic al mismo tiempo. Eso no es una prueba de estrés. ¿Sí? Una prueba de estrés es simular la cantidad de solicitudes máxima o inclusive más que podían llegar a tener en la segunda vuelta. Y con eso asegurarse de que este sistema no se caiga. ¿Sí? Uy, me salté. Servicios de plataforma para traslado de archivos, para que las actas estuvieran a tiempo y telemetría y monitoreo. ¿Cuál es la diferencia entre tener un sistema en la nube y tenerlo ahí a la par en la empresa? ¿Sí? Si lo tengo ahí a la par, yo puedo meterme al servidor y ver qué está pasando. En la mayoría de ocasiones. Si lo tengo en la nube, ¿cómo veo yo si una aplicación se cayó? ¿Qué está pasando? Entonces, la manera de monitorear sistemas es diferente. Tienen un tablero central donde todos los sistemas están monitoreando su información. Agregamos eso también para asegurarnos de que si había una falla, pudiéramos detectarla y pudiéramos arreglarla. ¿Sí? Y entonces, solo para fines didácticos, así fue como quedó la arquitectura de la segunda vuelta del Tribunal Supremo Electoral. Los sistemas entenderán el diagrama. Nosotros solo fijémonos que teníamos una combinación de tecnología en la nube, teníamos bases de datos por acá, teníamos computadoras con actas por allá y teníamos al usuario entrando por este lado. ¿Sí? Y esto fue lo que se hizo. ¿Sí? Simple, ¿verdad? Dice uno, así como, puchiga, qué poquitos servidores o qué poquitos servicios y que con eso soportaron ese nivel de demanda que hubo en la segunda vuelta. Y quiero que se fijen en estos dos íconos que parecen munditos. ¿Sí? Estos que están por acá. Esos son servicios administrados por Azure. No son servidores que nosotros montamos. Detrás de esos munditos había, detrás de cada uno había 10 máquinas con 64 GB de RAM, con 16 cores de procesador y con disco duro, estado sólido, obviamente en la nube, para soportar toda esa demanda. Creo que exageramos un poco en el tamaño de las máquinas, pero teníamos la posibilidad de bajar o encender servidores tranquilamente, solo dando un clic. Diciendo, ah, ahora quiero 5, ahora quiero 6, ahora quiero 7. La ventaja de utilizar ese tipo de servicios. ¿Sí? Y teníamos esta base de datos SQL, que está ahí. Que igual, por detrás, había una cantidad de servidores soportando que esa base de datos no se cayera. ¿Sí? Ahora bien, utilizamos una VPN para el traslado de datos. ¿Qué fue lo chistoso de la VPN para traslado de datos? Nos la pidieron, nosotros dijimos, está bueno, pusimos la VPN. ¿Sí? ¿Saben qué es una VPN? ¿Quién usa VPN para ver Netflix en Estados Unidos? Gracias. Ustedes sí saben que es una VPN. ¿Sí? Entonces, es irse a través de un túnel seguro, ¿sí? Aparecer por el otro lado y tener la información. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, ¿qué pasa con la VPN? Si ustedes tienen un enlace de un mega, lo vuelve más lento por todo el tema de encripción que tienen que hacer. O sea, si su internet se vuelve más lento porque pusieron la VPN, es por eso. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa en el gobierno? Entonces, vinimos nosotros y dijimos, mire, ¿y por qué no? ¿Sí? Las velocidades fueron de 500 a 700 kbps. ¿Saben en cuánto tiempo cargaría un video de YouTube? Era horripilantemente lento. Pero si quitábamos la VPN, era de un mega. Una gran diferencia. ¿Sí? Al final, probamos la VPN, pusimos la VPN, era muy lento el traslado de actas. Las, ¿qué? 20 mil actas que tenían que trasladarse de toda Guatemala hacia la nube para que las pudieran consultar, se tardaban seis horas en subir con VPN. Dijimos, no. Quitémosla. Se tardaban tres horas. Tres horas es un tiempo aceptable para tener todas las actas arriba. ¿Sí? Quitamos la VPN y además, teníamos que probarlo. Era información pública al final. Entonces, no protegimos el canal con una VPN. Si lo usamos, es FTP y utilizamos servicios de nube. En este caso, Azure File Sync. Para que sincronizara los archivos dentro de todos los lugares que tenían que estar. Entonces, chilero. ¿Verdad? Pruebas de rendimiento. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos para pruebas de rendimiento? Levantamos cinco servidores gigantes en diferentes centros de datos en Estados Unidos. ¿Sí? Y simulamos y pusimos robots para que accedieran a la página. ¿Sí? Rápidamente. Logrando mil setecientas requests por segundo. O sea, es como que si mil setecientas personas cada segundo le estuvieran dando F5, 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 F5. F5, 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 F5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo probamos? El volumen máximo de solicitudes en la primera vuelta fue de 60 mil solicitudes por minuto. Eso quiere decir que en un minuto cualquiera, en el tiempo máximo de la primera vuelta, había 60 mil personas dándole F5. Entonces, dijimos nosotros, bueno, asegurémonos por lo menos que va a aguantar 100. Y eso hicimos. Si multiplican mil setecientas solicitudes por segundo por 60, son 102 mil o 103 mil, no me acuerdo, solicitudes en un minuto. Y eso probaba que la infraestructura que habíamos escogido estaba bien. Estos son, este dashboard que vienen acá, es un pantallazo de cuando corrimos las pruebas el jueves antes de las elecciones. ¿Sí? Yo lo saqué y lo puse en un informe y se los traigo acá para que lo miren. ¿Sí? Si se dan cuenta, miren el sitio, serviciosegundavuelta.azurewebsites.net. ¿Sí? Así fue como probamos la infraestructura. Simulando mil setecientos usuarios por segundo. Y con eso, el director de informática del TSE se quedó tranquilo. Porque dijo, ok, la infraestructura aguanta. Cualquier otra falla, tendremos que manejarla. ¿Sí? Otras pruebas que se hicieron, por ejemplo, cuántos errores hubo en esas pruebas de estrés que corrimos. ¿Sí? Esto lo corrimos varias veces, pero en una de ellas, ven algo rojo aquí, además del cuadro. No hay nada. ¿Por qué? Porque en toda esa prueba de estrés, donde llegamos hasta ese montón de usuarios, no hubo errores en la página. Entonces, podíamos probar que la página cargara y cargara sin errores. Adicional, fuimos midiendo las diferentes capas. Y fuimos a ver cómo se había comportado el servidor de base de datos durante esas pruebas. Y con la capacidad que tenía en ese momento, que no era la máxima, podíamos ponerle más capacidad, solo llegamos a ocupar el 90% del poder de procesamiento de ese servidor. Y estábamos en un, estábamos pagando o no estábamos pagando el servicio mayor. Para la segunda vuelta, para las meras selecciones se decidió, pongámosle todo el mucho al servidor. Pero si lo dejábamos así, sabíamos que aguantaba. Y por último, el promedio de utilización del CPU en las máquinas donde estaba corriendo la página. Y miren ese numerito. 8.73%. Es decir, ni se inmutaron las máquinas cuando corrimos las pruebas. Dijimos, ok, estamos listos para la segunda vuelta. Y entonces llegó el día. Diciendo, bueno, ya lo probé todo, hice pruebas de estrés, cambié la base de datos, pusimos infraestructura nueva, todo. Y entonces, ah, qué chilero, pues la foto, ah. Echamos la foto, qué bonito, que no sé qué. Si esta cosa no, si esta cosa ya no corre. Ahí está. Ahí estábamos con René. Ahí está. Estábamos en la central de monitoreo. Literal, estábamos en el salón del parque de la industria. A la parte donde eran todas las conferencias de prensa y todo el asunto. Y teníamos todas las pantallas estas que ven aquí arriba. Una de esas era la copia local de los datos y la otra era Ashram. Entonces, estábamos ahí viendo, teníamos las noticias puestas acá para ver cualquier cosa que empezara a reportarse en las noticias. Entonces, esa fue nuestra central de monitoreo. Y estamos con René López, el ingeniero que les digo que me apoyó en el proyecto. Entonces, pero no todo fue color de rosa. Cualquiera pensaría, ah, chilero, probaron y todo nítido. Pues no. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos un incidente en la noche. Que afortunadamente no salió en las noticias porque se pudo controlar rápidamente. A eso de las 7.25 de la noche, más o menos. O sea, a la hora de que la mayor cantidad de gente iba a estar consultando. Ya para las 7, ya uno estaba viendo en las noticias que la gente del presidente electo ya estaba celebrando. Porque creo que ya iban como 50% de los votos. Ya la tendencia era irreversible, entonces ya estaban celebrando. Pero la gente seguía F5, 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 F5. ¿Sí? Entonces, ya había un claro ganador. Y el sitio de Azure se puso lento. Porque llega el director de tecnología con nosotros. Miren, muchach, está lento Azure. Volteamos a ver a la pantalla de Azure. Y se quedaba, pum, cargada. Tenía como un delay de unos 3, 4 segundos. Dijimos, ¿qué está pasando? Entonces, comenzamos a ver nuestra telemetría. Y nos dimos cuenta de que por ahí había 38 mil errores reportados. Dios mío, ¿qué diablos está pasando otra vez? Imagínense todo lo que uno piensa en ese momento. Dicen, no, hombre. Mantengamos la calma. A ver, mira, la página está lenta, pero carga. Y cuando no carga, le agrega F5 y carga. O sea, a veces se queda lenta, le agrega F5 otra vez y carga. Entonces, no está dando error. ¿Sí? Entonces, no está dando error porque el error estaba en, como dividimos la aplicación en dos, el error no estaba en la página. Estaba abajo. Pero la página no estaba mostrando ese error, sino que simplemente se quedaba intentando cargar. Entonces, el error estaba en la capa de servicios. ¿Qué pasó? Bueno, los nenes tenían lo que se conoce en programación como un memory leak. ¿Sí? Memory leak es cuando no limpian la casa después de la fiesta, dejan todo tirado. ¿Sí? Pues en programación dejaron todo tirado y empezaba a acumularse memoria, acumularse memoria, acumularse memoria, acumularse memoria. ¿Hasta qué? El servicio en sí daba error. El servidor nítido tenía mucha capacidad. Pero el servicio daba error. Y resulta que en ese momento teníamos cinco servidores y uno estaba dando error. Entonces, el error no era consistente. Hubo dos acciones que se tomaron en ese momento. Una de forma automática y una de forma manual. Manualmente, ¿qué hicimos? Metele más servidores. ¿Sí? Metele más servidores. Si el error está solo en un servidor, meter más servidores en lugar de que una de cada cinco personas reciba ya. Esa lentitud va a ser una de cada diez. Entonces, reducimos el ruido en lo que haríamos que es. Y, como estábamos usando servicios administrados por Azure, ¿sí? Automáticamente detectó que había muchos errores en un servidor y lo reinició. Y entonces, a las 7.25 fue el problema y a las 7.30 ya se había acabado el problema. Cinco minutos de lentitud en donde fue prácticamente imperceptible. O sea, ni en el centro de datos se dieron cuenta, ni en el parque de la industria, mucho menos afuera. Si se ponía lento la gente, ¿qué hacía? Solo la, ah, menos no cargó F5. Ah, ya cargó. No le dieron importancia. ¿Sí? Le echaron la culpa a la conexión a internet. ¿Sí? Afortunadamente, ¿sí? Entonces, realmente lo que nos afectó fue un error de programación. Que al momento de tener copias de la aplicación en más lados, las otras copias estaban funcionando bien. ¿Sí? Y entonces, esos 38.000 errores que están ahí, ahí se quedaron. En 38.000 errores. Y, gracias, gracias Microsoft, que tenés esas detecciones automáticas de errores, ¿qué? ¿Cuál es la solución para arreglar el 95% de los problemas de computación? Exactamente. ¿Qué hizo Azure? Reinició el servidor ese que estaba dando problema, y todo se arregló. ¿Sí? Entonces, uff, salimos del problema. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Escaló horizontalmente para dispersar hacia más servidores. Hagan de cuenta que están en PICE y un cajero está peleando y los otros cuatro se están atendiendo. Entonces, lo que hicieron fue abrir más cajas para que ese cajero que está peleando con la gente no les afecte. Eso fue lo que hicimos. ¿Sí? Abrimos más cajas para que la gente pasara y ese no nos afectará tanto. Mientras que, reiniciamos el cajero. ¡Pongón! Trabaja bien. Ya estuvo. ¿Sí? Eso lo hizo automáticamente Azure. Eso es lo que uno paga en la nube. ¿Sí? Uno paga en la nube por esa garantía y por ese servicio que le dan a uno sobre los servicios de plataforma administrada. ¿Sí? Entonces, 7.30 pm no pasó ya absolutamente nada. ¿Sí? Entre todo, no hubo ningún reporte de la página fallando, únicamente un poco de lentitud. En ocasiones, con un refresh se quitó y el incidente pasó desapercibido para la prensa. Excelente. Si no, olvídense. ¡Oh! La página no sirve otra vez. Imagínense. ¿Cómo se vive el incidente ya en las métricas históricas? ¿Sí? Todo esto azul que miran son solicitudes que hubieron en el sitio durante la segunda vuelta. Esto anaranjadito fueron los errores que dieron. ¿Sí? Si se dan cuenta, por aquí está 500 mil, un millón, un millón 500 mil, sigan para arriba. ¿Verdad? Entonces, teníamos un pico, esta es hora, hora del meridiano y Greenwich, pero si lo traducen, aquí eran las 6.33, 7.06 y ya para las 7.40 ya no había absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la telemetría y tener sistemas de monitoreo para cualquier cosa que ustedes hacen. Esto no solo aplica para sistemas. ¿Sí? Aplica para cualquier solución que ustedes hagan en cualquier índole. ¿Sí? Entonces, el componente clave, telemetría centralizada. Ahí está nuestro dashboard con el que estuvimos monitoreando una de todas las aplicaciones de ese día. ¿Sí? Mirábamos cuántos usuarios entraban, mirábamos requests que podían estar fallando, mirábamos, por ejemplo, cuánto tardaba en cargar la página, etcétera, etcétera, etcétera. Y estuvimos con esas pantallas ahí mostrándonos que todo estuviera bien. Y si se dan cuenta, toda la gente aquí en esta montañita que se mira en la primera gráfica entró a consultar y para abajo. Se acabaron las elecciones, se acabó el problema, todo funcionó. Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. ¿No? Entonces, ¿por qué hay que tener conclusiones de proyectos así? Primero, ¿sí? Es muy importante que si ustedes van a dirigir un proyecto, van a tener un proyecto en una empresa donde trabajan o son los de sistemas, consideren rediseñar la app cuando la pasen a la nube, si es posible, para poder desacoplarla, ¿sí? Y administrar cada pedazo de su sistema por separado. Muy importante, consideren la utilización de servicios de plataforma para tener ese tipo de cosas como por ejemplo recuperación automática de errores, ¿sí? Y estos son algunos servicios de plataforma que utilizamos. Azure File Sync, App Service, SQL Azure y Blob Storage. ¿Sí? No nos pusimos nosotros a instalar servicios en servidores así, sino que utilizamos lo que profesionales en esta rama específica de la tecnología nos están ofreciendo. ¿Sí? Otro, nos adaptamos también para poder hacer el sistema y no utilizar la VPN. Utilizamos otros medios seguros para la transmisión. Telemetría completa, bueno, volumen mayor en pruebas de rendimiento, o sea, tratamos de que las pruebas llegaran a más o por lo menos un, ¿qué? 50% más de solicitudes de lo que había habido máximo en segunda vuelta para asegurarnos que eso nos iba a caer. Perdón, mi primera vuelta para asegurarnos que eso nos iba a sacar. Y, por supuesto, telemetría completa. Teníamos que tener ojos sobre todo y estar seguros que todo estaba funcionando. ¿Sí? Y una muy importante, por supuesto, teníamos la manera de recuperarnos de errores rápidamente. ¿Sí? Errores van a haber. Una máxima en los sistemas actuales. Errores siempre van a haber. Siempre. Ustedes no tienen que hacer las cosas pensando en que no van a haber errores. Tienen que hacer las cosas pensando en cómo se van a recuperar rápidamente cuando hay un error. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos. Entonces, suelten las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dos preguntas, tres preguntas, no veo manos, por ahí veo la mano. A ver. Alberto. ¿Ajá? 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 Ok. Más o menos, y muy buena pregunta. Repito la pregunta, Alberto dice que sí, ¿cuánto más o menos se gastó en hacer esa escalada de cinco servidores a diez servidores y mantenerlos encendidos durante la segunda vuelta? En total, no tengo el dato exacto de los servidores, pero en total se gastó el Tribunal Supremo Electoral en la infraestructura desde el día que llegamos hasta el día que nos fuimos, que fue después de la segunda vuelta, se gastaron dos mil quinientos dólares. No fue mucho. Para esto, no fue mucho. Dos mil quinientos dólares. ¿Cómo sabemos que fueron dos mil quinientos dólares? Ellos tenían tickets de mil quinientos, tenían uno cargado, cargaron otro en la semana que estuvimos haciendo pruebas y dejaron un tercero cargado por aquello de que se nos fuera la cuenta para arriba. Ni siquiera se empezó a utilizar ese último ticket. Nos quedamos entre los primeros tres mil dólares que tenía asignada la nube. ¿Sí? ¿Sí? Eso fue lo que costó la nube, ¿no? Lo otro no se los voy a decir. ¿Alguna otra pregunta? Para referencia de los estudiantes, ¿cuál es el valor por hora de ese tipo de consultoría? Respuesta de Pepito, depende. ¿Sí? Normalmente, para ese tipo de consultorías, la hora más o menos anda rondando dentro de unos 150, unos 250 dólares. Aprox. ¿Sí? Ahora, por la emergencia, ya se imaginan. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Perdón, 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 ¿sí? La pregunta es, recientemente está saliendo el tema de Edge Computing, que si esto hubiera podido ser una idea para resolver este problema o sirve para otra cosa. Edge Computing, por lo menos como lo he manejado, quiere decir computación en la orilla. Es decir, si ustedes están haciendo procesamiento de datos local en soluciones, por ejemplo, de Internet de las Cosas, pueden hacer cálculos complejos o computación más cerca del lugar donde está ocurriendo, o sea, en la orilla, en lugar de tener que llevárselo todo hacia la nube, en el datacenter, procesarlo y regresar resultados. Entonces, es como trasladar capacidades de nube a medios locales. Digamos que si lo ves a grandes rasgos, no sería Edge Computing, sino podría ser una nube híbrida donde administras tu infraestructura como nube y está en combinación con la infraestructura de la nube. Cuando tu infraestructura se queda corta o querés mandar algo a la nube por X o Y razón, la pasada es bastante transparente. Pero Edge Computing es más llevar ese poder computacional hacia la orilla para que no tengas que hacer el viaje hasta el centro de datos. Porque eso te cuesta, por ejemplo, en soluciones de internet de las cosas, si estás metido en una finca donde la conexión de internet es Edge y donde llevar cada dato a la nube cuesta mucho, si deseas que haya procesamiento local para decisiones simples. Para este caso, la nube, porque realmente el acceso era por toda Guatemala a través de internet. Por ahí había otra pregunta. Buenísima pregunta. ¿Cuál fue el tiempo de preparación de ese estudiante de la Landigar, que ya es ingeniero, o sea, en ese tiempo ya era ingeniero, él se graduó el año antepasado, creo yo, para poder certificarse y conocer toda la tecnología? Número uno, él estuvo trabajando conmigo por más o menos dos años en una empresa anteriormente. Entonces, tuvo más o menos dos años de experiencia en contacto con este tipo de tecnologías de nube. Adicional, las tres certificaciones, dos certificaciones o tres que él sacó, le costaron 100 dólares cada una en oferta. Entonces, los 100 dólares era hacer el examen de certificación con dos intentos y obtener el material para poder prepararse para la certificación. Estaban en oferta porque las certificaciones de ese tipo son un poquito más caras, como 150 dólares. Tampoco es prohibitivo el costo. Y de preparación, para sacar las certificaciones, las sacó en seis meses. Bastante rápido. ¿Por ahí hay otra pregunta? Sí, hicimos un sprint de una semana. La pregunta es si usamos un tipo de metodología ágil. Hubiéramos podido utilizar Daily Scrums. Eso era lo que hacíamos todos los días. Básicamente planeábamos al principio del día. Aparte que se les dio un plan de qué era lo que se iba a hacer. Al principio del día mirábamos qué era lo que íbamos a hacer ese día y si tenían alguna necesidad adicional. Pero era muy corto el proyecto como para implementar un marco de trabajo. O sea, era irnos sobre la marcha, planificar y hacerlo. Y en una semana planificar bastante fácil. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por acá? Buenísima pregunta. Buenísima pregunta. La repito. Si hicimos una prueba para las elecciones de dentro de cuatro años que obviamente ya van a tener cinco elecciones y no solo una como la segunda vuelta. Parte también de la segunda vuelta era más simple porque no tenían cinco papeletas. Tenían solo una. Entonces, con más razón no podía fallar el sistema y tenía que ser más rápido. ¿Qué prueba hicimos? No hicimos absolutamente ninguna prueba dentro de cuatro años. Ese ya es otro proyecto. Es muy probable que el tribunal inclusive cambie el sistema. Voten esta solución por una diferente porque realmente no es un sistema tan complejo y tienen cuatro años para hacerlo. Entonces, probablemente van a irse por otro sistema. Si van a utilizar infraestructura de nube, creo que esa decisión es algo que ni siquiera la tienen que tomar. O sea, fijo, van a estar en la nube por la capacidad que necesitan para atender a tanta gente y sobre todo por lo que les explico. Si no están en la nube, no van a comprar equipo para un día o dos días de consultas que va a estar tirado cuatro años ahí esperando. Se suben a la nube porque tienen esa posibilidad de comprar ese espacio por el tiempo que lo necesitan y después ya no utilizarlo y devolverlo y solo pagar por lo que ocupan. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí ya no veo una mano. ¿Acá? Buena pregunta. ¿Dónde quedaron esos datos finales? Los datos finales están, creo que todavía está la página arriba donde se puede consultar. Todavía están las actas. Lo que sí se bajó por lo que platicamos después con ellos fue que ellos ponen a disposición de los medios y de de los medios ponen un FTP con las actas y ponen no es ningún web service es un CSV que van sacando cada cierto tiempo un archivito con todos los resultados y así es como los hacen para mostrarlos en Guatevisión y en Canal 7 que muestran las gráficas tan rápido. No es un chato typeando ahí. Es que agarran esos archivos que les da el TSE los procesan en su sistema y arman las grafiquitas. Eso si ya no está los resultados siguen estando ahí. Creo que como es información pública se podría hacer una solicitud ya la hice para poder tener las actas y tener los resultados de la segunda vuelta como para hacer experimentos con eso. Durante ese tiempo creo que los medios y organizaciones que lo piden lo pueden tener pero ahorita lo bajaron porque no van a seguir pagando infraestructura que digamos ya no sirve pero si se quiere se puede solicitar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Si el voto electrónico vamos a ver si entiendo la pregunta si el voto electrónico se hubiera implementado en la primera vuelta en el extranjero. El problema de las votaciones en el extranjero no fue tanto el sistema implementado no. Es que palabra de moda coyuntura en Estados Unidos el señor Donald Trump había anunciado que iba a haber redadas masivas en las ciudades consideradas ciudades santuario la gente simplemente no se iba a ir a arriesgar a votar en las elecciones guatemaltecas siendo indocumentado. Entonces creo que primera vuelta hubieron 700 votos y en la segunda vuelta hubieron 350. Entonces implementar la votación en el extranjero hubiera podido ser voto electrónico creo que la electrónica fue únicamente la parte del empadronamiento pero incidencia como tal ninguna. Ahora si ya se quiere implementar voto electrónico si hay que repensar completamente cómo funcionan las elecciones. Completamente. O sea y tienes que tener un montón de consideraciones dejar la parte de arquitectura la parte de logística y seguridad para asegurarte de que esos resultados no pueden ser violados. Porque no vas a tener un soporte en papel. que eso es al final lo que nuestro arcaico sistema hace que sea pues certero porque al final está muy difícil que alguien pueda falsificar en el caso de la primera vuelta 102 mil actas. En el caso de la primera vuelta pues 21 mil actas más o menos. Todavía lo veo muy lejos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por acá? Preguntan que se podría utilizar una tecnología emergente como blockchain para poder asegurar un sistema de elecciones. Probablemente sí. En realidad ahorita no me he sentado realmente a pensar cuál podría ser una solución para voto electrónico. Lo primero sería ir a consultar cómo funciona el voto electrónico en otros países. Y si alguna tecnología emergente me resuelve por ejemplo algún problema que tengan esas tecnologías que ya usan. Como blockchain por ejemplo. ¿Por allá? Afortunadamente no. Por lo menos que lo hayamos notado. Si estaban atacando la página esos ataques se quedaron en el si se dan cuenta que habían implementado un tema de DNS con Cloudflare. Esa es una capa de seguridad que se puso en la página para que ahí cierta cantidad de solicitudes después de cierto tiempo el mismo proveedor de DNS empezara a devolver que ya no se podía entrar. Entonces esas solicitudes masivas digamos que eran ataques ya no llegan a la página. Entonces se agregó esa capa de seguridad para evitar eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces ahí estamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al ingeniero Guillermo Cepeda por esta interesante exposición del caso del Tribunal Supremo Electoral. Por medio de la Facultad de Ingeniería le vamos a entregar al ingeniero un reconocimiento que dice así. La Universidad Rafael Landívar a través de la Facultad de Ingeniería otorga el presente diploma a Magíster Guillermo Cepeda Selman por su valioso aporte en el segundo simposio de Ingeniería Tecnología al Servicio de la Sociedad realizado el 9 de octubre del 2019 firma doctor Mario Centizo decano de la Facultad de Ingeniería. Gracias. Un aplauso. Gracias. 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 A continuación solicito al ingeniero Juan Carlos García Cerón director del Departamento de Ingeniería Química pasar al estrado para presentar a nuestro próximo conferencista. Bueno, buenas tardes. Vamos a recibir en este momento al ingeniero Romeo Muñoz. Él nos estará dando una charla que es bien interesante realmente para toda profesión. No tengo una presentación sino que él trae dentro de su presentación su propia carta, ¿verdad? Entonces, sin más, les dejo la palabra al ingeniero Romeo Muñoz. Gracias. Gracias. ¿Cómo están? Me siento nervioso un poquito, sí, porque me recordé nostálgicamente cuando estaba en esas filas a punto de dar el discurso de graduación porque fui escogido en ese entonces para dar el discurso de mi promoción entonces de aquí me puse y empecé a hablar un montón de cuentos que no me recuerdo ahorita. Pero, qué bonita recuerdo y la foto que uno se toma allá, en fin, así que gracias por la invitación al doctor Santizo que espero verlo más tarde. Le voy a pasar un vellegito. hoy es el día de dar un paso al frente. Ahí fuera hay algo imposible que te está esperando. Por eso tenemos un sueño, mejorar la movilidad de todo el mundo. Porque cuando tenemos libertad de movimiento, todo es posible. Empecé con este video pero ahorita ya me voy a presentar. Asesor, conferencista e ingeniero químico. Es miembro de la ASQ, PMI, Master Black Bell Lean Six Sisma de Smart Consulting Egipto y Esperon Master. Ha formado parte de juntas directivas de Colegio de Profesionales y Asociación de Empresarios. Además, ha impartido sus conocimientos en congresos latinoamericanos y ha asesorado a empresas de la región. Sus enseñanzas se publican cada semana en sus diferentes redes sociales. Reciba cordialmente al ingeniero Romeo Muñoz. Pero sigo nervioso. A pesar de eso sigo nervioso. Regresar a la Casa de Estudios es lindo. Dicen que nadie es profeta en su tierra pero después de ese aplauso me siento muy bien. Y el ingeniero me subió a la barda entonces estoy como escuché tu plática. Vos sos del Campo Real, ¿verdad que sí? Buenísimo. Es que te sigo. Buenísimo. Bueno, hablando un poco de Toyota traté de encontrar el ADN de Toyota porque a mí me apasiona todo el sistema de producción Toyota, el TPS que es el Toyota Production System y me fui a Japón con mi esposa a través del Shingiyutsu Institute que es el instituto donde los Toyota, ex-Toyota ya un poco grandes digamos salieron de trabajar ahí y formaron su propio instituto. Entonces forman a personas en referencia a las técnicas de Toyota. Pero yo dije tiene que haber algo más de por qué Toyota es quien es y por qué usamos su modelo para muchas empresas en el mundo para la mejora continua. Tiene que haber algo. Yo creo que quizás es la niñez. Así que tuve la fortuna de que los profesores de inglés de las escuelas japonesas llevan a los alumnos a los centros turísticos de Japón para que entrevisten turistas y de esa manera ellos practiquen su inglés. Así que llegaron con nosotros con mi esposa y conmigo me dicen podemos hacerte unas preguntas en inglés y les dije sí pero después yo a ti. Y la idea era esa yo empecé a enriquecerme de cómo era la escuela japonesa para empezar a entender más el éxito de ellos. Entonces por eso es que traigo la foto así como aquel trae su foto yo también traigo mi foto solo que yo traigo más. Así que este videíto nos muestra que un poquito de la cultura de los japoneses la verdad es que fue interesante que yo estaba en un Airbnb aquí cerca por cierto esta es una escuela japonesa yo estaba a dos edificios acá y llegamos antes a Japón de lo esperado entonces el Airbnb nos lo daban dos horas después yo fui a una caseta de teléfonos que es esta para ver si la encargada del Airbnb nos daba antes la respuesta fue no y llegó exactamente a la hora que ya dijo que iba a llegar entonces lo que hice fue grabar videos no me llamó mucho la atención esto estoy afuera de una estación del metro japonés veamos cómo es la cosa son estudiantes del colegio que van muy ordenados subiendo las gradas y dando el espacio al que va a bajar tal vez eso no impacta tanto o sí porque es su cultura disciplinada ahora quizás lo que más me impactó fue ver a dos niñas que quizás tenían unos cinco o seis años subiendo solas en la pasarela y así es muy común ver a niños muy pequeños yendo solos por Japón ahora cuál es la cuestión acá el japonés adulto protege al japonés menor y eso lo vi en Toyota entonces cuando me di cuenta que los supervisores y los líderes del proceso de ensamble cuidaban de los operadores o de las personas del ensamble se repetía el patrón por eso les dije traté de encontrar el ADN de Toyota de cómo era su cultura y por qué esa cultura se traducía en la planta en una de las plantas que estuve de Japón ahora qué significa jamini yo lo sé pronunciar porque no sé japonés jamimete no otsukai miren jamimete no otsukai significa tu primer mandado hay un programa de televisión en Japón que lo que hace es filmar a los niños chiquiticos cinco o seis años haciendo un mandado digamos que el papá le dice mira quiero que me vayas a que me lleves el traje a la lavandería entonces graban sin que el niño sepa cuando el niño baja del edificio va a la lavandería hace el proceso de pedirle a la señorita que le ayude con el tacuche el papá o al señorito etcétera y regresa a casa bien es tu primer mandado son muy independientes pero protegen unos de otros así que eso me llamó mucho la atención vamos a ver qué más tengo por aquí en las escuelas yo creo que esto ya lo habían visto y es que los niños sirven a otros niños los niños no sólo son evaluados porque saquen cien en las clases sino también son evaluados por el comportamiento que tengan en casa así que tú puedes ser muy nerdo no sé si así se dice o está feo decir no esta generación todavía es nerdo ah bueno entonces puedes ser muy nerdo y sacar cien pero si tus papás le dicen a los profesores que los comportamientos que tienes en casa son digamos por llevártelas de nerdo no ayudas en la casa porque estás solo estudiando entonces no ganas se considera también como eres afuera y adentro y eso es parte de la integridad japonesa entonces en las plantas Toyota eres miembro de Toyota afuera y adentro te comportas como tal en cualquier lugar no están conmigo entonces luego dice acá que mucho de la cultura japonesa ahí creo que están dando premios ¿no? o me equivoco ¿no? o me estoy inventando yo que sé bueno te voy a dar un premio si me decís ¿cuántos volcanes tiene Guatemala? ¿alguien quiere un premio? ¿cuántos? 32 y 36 saquemos la media bueno un japonés sabría facilísimo cuánto es porque estudian mucho su cultura están conmigo y eso me hizo evidenciar algo cuando estuve en las plantas de Toyota que aman mucho su marca están viendo las analogías es amo a mi país me enseñaron a amar a mi país lo amo de corazón pero también amo a mi marca porque vengo del respeto vengo de aprender cómo se respeta a un país y obviamente a la empresa y vamos a ver los ciclos también académicos yo sé que aquí quizás aquí no se trata de política si me conocen para que me invitan pero el doctor Santizo sabe cómo soy soy imprudente pero digamos a pesar de que muchos aquí quieran o no quieran a nuestro presidente actual fue el presidente que más buscó que las escuelas públicas de este país tuvieran más días académicos entonces no solo hay que ver lo malo sino también hay que ver indicadores positivos los japoneses estudian casi todo el año vamos a ver error venirme hasta acá para porque ahora ya no ahí está bueno los videos que traigo aquí son diferencias entre culturas respetando totalmente a la cultura china trabajé con chinos en Honduras entonces no es que quiera mofarme o bufarme de ellos para nada lo respeto muchísimo es un país impresionante pero quisiera que vieran cómo en Japón en la calle Shibuya por así decirlo es una conexión donde pasan la mayor cantidad de personas por cada tres minutos en el mundo entonces pasan tres mil personas promedio por tres minutos en esa Shibuya en Japón pero vean el orden de ellos los que no están pasando por la cebra son turistas seguramente ahora vamos a ver cómo es cómo es en China en un lugar de Beijing donde estuve el semáforo del peatón no creo que se pueda ver o sí que está en rojo yo lo vi bueno allá atrás no sé pero ahí van a ver como es un caos para pasar ahí semáforo en rojo y te pasan las motos encima y es una onda bien interesante yo también fui imprudente por fines académicos en fin yo creo que eso ya les dio una buena idea de cómo es cuando estuve después me fui con mi esposa salimos de Singapur y nos fuimos a Rusia al mundial y cuando a veces tú digamos ves cosas buenas de un país ciertas cosas buenas se deberían pegar están de acuerdo y entonces estuvimos en una calle de Rusia y no había mucho tránsito en esa hora íbamos a pasar un paso peatonal pero el semaforito estaba en rojo para el peatón así que nos quedamos parados porque en Japón aprendimos que así es como se hace aunque nadie te esté viendo es por respeto a la sociedad y por respeto a ti que tienes que ser íntegro y entonces un ruso venía y cuando nos vio iba a pasar y de repente mejor se quedó parado y yo dije lo bueno se pega y eso es lo que pasa en Toyota en las plantas Toyota las buenas prácticas se pegan de hecho ellos le llaman a eso el Yoko Tenkai Yoko Tenkai significa lo bueno que hice en un área lo voy a replicar en otras comparto lo bueno no estaría aquí si no creyera en eso compartir están conmigo entonces vamos con este otro video y comentándoles un poquito que Japón es en kilómetros cuadrados o es una isla más pequeña que Centroamérica no es que nosotros seamos mucho más chiquitos que ellos al contrario ellos son más pequeños que nosotros y viven más uy viven más viven más personas por kilómetro cuadrado que acá entonces están súper llenitos o sea en función a que viven en edificios todos y usted quizás aquí alguien diga yo vivo en una casa de tres niveles solo para mi familia y tengo un gran jardín allá no se da ese lujo entonces vean cómo son de especiales ellos yo estoy aquí tomando el video en un templo santoísta y miren la pulcritud con la que esta gente trabaja estoy hablando de monjes santoístas hablando de las 5.45 de la mañana y ellos están limpiando vestidos de blanco bueno aquel tiene celeste pero ahí van a ver uno de blanco ahí va a aparecer no no apareció pero lo vieron no o yo me inventé cosas a veces hago eso ahí está y así están mucho del día limpiando son muy pulcros son muy limpios y son muy ordenados tienen solo lo que necesitan en un en una casa japonesa o en un apartamento japonés seguramente la japonesa no tiene 20 pares de zapatos y cuál me pongo hoy qué tacón me pongo hoy de los 25 30 que tengo están conmigo no tienen seguramente como 4 una cosa así solo la cantidad fija y en fin como se puso su foto yo sigo poniendo fotos mías él me dio la venia acá si se ven los supercampeones no los japoneses se acercaban conmigo me decían dónde había conseguido mi camisola porque es la camisa de fútbol de japón pero tiene a los supercampeones y ellos les pareció una cosa fantástica tienen una estación de metro solo dedicada a los supercampeones o sea los aman pero no fueron emprendedores como seguro algún latino que dijo le voy a poner a los supercampeones atrás en la playera en fin el mensaje que quiero dar con eso es que caicen sé que han escuchado quizás la palabra sé que saben que la gran mayoría de haber escuchado que significa mejora continua pero no me voy a venir aquí a decirles una definición de google sería imprudente y no sería muy bueno de mi parte les quiero dar una definición más robusta parte de ella es que es la mejora continua todos los días buscando un estándar con perseverancia y disciplina pero creo que les puede gustar más la definición que ahorita vamos a ver aquí lo que tengo es el kanji japonés para kaizen y les voy a decir que es básicamente lo que significa miren ya dijimos que significa mejora continua en google pero no es prudente decir eso si lo es pero quiero que tengan una definición un poco más pro de este lado de la pantalla o de este de aquí esto es cambio o change y de este lado es good bueno cambio bueno ahí vamos un poquito más luego quiero que le pongan una sisa acá mental a esta parte para separar esto de esto y esto que está acá significa yo no yo no me amo tanto pues sino que si vos lo estuvieras diciendo dirías yo o sea usted yo mis cebolas puro el huiteco entonces de este lado yo y de este lado levante la mano alguien que se haya flagelado alguna vez nunca no ni tampoco les han flagelado no bien dice aquel miren básicamente es yo tampoco lo he hecho de verdad pero pero he visto en películas que agarran un latigo y que hacen esto si están conmigo sa 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 y de qué forma están haciendo el proceso no lo prueben en su casa hoy para ver si es cierto sino que sa sa entonces como te empieza a quedar la espalda como con una forma de x tal cual vemos acá entonces yo me flagelo eso también significa el lado de kai porque esto es kai y esto es zen entonces kai era cambio pero también es yo me flagelo ahora vamos a ver del otro lado de este lado acá pongámosle ahora mentalmente una división a esto aquí 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 hay Entonces, esto es la mesa Es un altar ¿Y qué es lo que está aquí entonces? Levanten la mano a los que le han puesto los Yo estoy seguro Que les han puesto los cuernos a muchos de acá Y no quieren verse en evidencia Ahí está un valiente Otra valiente por acá Bien, está bien Mira, aquí uno la hace de psicólogo, de ingeniero, de todo Entonces, esto es una oveja ¿Y qué están haciendo con la oveja? La están sacrificando en el altar Para algunas culturas, incluso muchos de ustedes acá presentes También creemos que hubo un sacrificio para el bien de más También para ellos Entonces, yo me sacrifico para el bien de los demás Eso también es Kaizen No solo la mejora continua Es, yo me sacrifico para el bien de los demás Los trabajadores en la planta Toyota No, seguramente no son trabajadores de 8 a 5 Donde a las 5 en punto ya van para afuera Si es requerido que se queden más tiempo Lo van a hacer Porque ellos van a trabajar sacrificándose para el bien de los demás Ellos van a dar la extremía Y aunque les paguen por hacer algo Si tienen que hacer mejora continua dentro de la empresa Lo harán Sin estar viendo tukis de más Están conmigo Y así debe de ser el latino Así deberíamos de ser nosotros Personas que demos el extra mile Están conmigo Y eso es lo que caracteriza a las personas de acá Por eso a mí me orgullece tener mi pin De Landíbar Porque nos hicieron el chip Para que diéramos más ¿Sí? Entonces Toyota Vamos a entrar un poquito a Toyota Porque lo que hablamos fue Un poco asociado a historia de Japón Etcétera, etcétera Son 52 plantas En 27 países Si no es que ahora ya se actualizó Porque esto fue el año pasado Que lo tenía como estadística Y 14 de ellas están en Japón Yo visité 3 Bajo el programa del Shingiyutsu Estuve en Takaoka Que es la planta que hace La RAV4 y el Prius Entonces fue muy interesante Ver ese proceso Conociendo un poquito De datos de Toyota Y conocer un poquito De la historia también De la empresa Levante la mano Los que tienen Toyota Voy a decir al doctor Santizo Que tuquitos extras ahí Puntitos extras Entonces Sakichi Toyota Nació el día del cariño Solo que él No sé si lo celebraba Pero bueno El 30 de octubre Ya va a cumplir Años también De su partida Y luego A él se le conoce Como el rey De los inventores japoneses A la gran patria Imagínense que tú seas El rey de los inventores El rey de los inventores guatemaltecos Ese es su sobrenombre A ti te dicen El pelón El Yo que sé Pero a él le dicen El rey de los inventores japoneses Ese que bonito apodo pues O que bonito sobrenombre A mí me dicen Sepin Todavía no sé por qué Bueno El padre De la revolución Industrial japonesa Ah El padre De la revolución Industrial japonesa Me queda loco Estoy seguro Que si este hombre Siguiera vivo Hasta hoy Él ahorita Estuviera hablando De la cuarta revolución Industrial Seguramente Y el doctor Santizo Estoy seguro Que lo está haciendo Porque soy amigo De él en Facebook Y sé que ayer O antier publicó Algo de la cuarta revolución Entonces Que te llames El padre De la revolución Industrial Que tengas más de 50 Patentes en inventos Que le ganes A países Enteros En inventos Y recapitulemos Cuáles son nuestras Patentes más importantes El café soluble Creo que es nuestro ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? La Icaparina Buenísimo Doctor Bresani ¿Qué tenemos también? Tenemos La cajita feliz Tenemos el Macafé Y seguro Se me escapan Un par más Llegamos a las 50 De Sakichi No lo sé Pero imagínense Cómo era de prominente Este hombre Entonces Él lo que tuvo Fue una máquina De De costura De telas Realmente fue de telas Y de ahí surge Lo que después fue Toyota Viene de telas Entonces cuando vas Al museo Conmemorativo En la Toyota City O en Nagoya El museo Dedica la mitad A las telas Y la mitad A los carros La gente Se va primero A los carros Y pasa de largo A las telas Yo le hice a mi esposa Ir dos días seguidos Mala onda El primer día Me pasé en telas Y el segundo En los carros Es tan importante Conocer la historia De algo Es importante Es correcto Pero si esa historia Va a ser por algo positivo No para quedarte En la memoria histórica Y no avanzar como país En fin Sakichi dice a Kichiro Que era el hijo Kichiro el hijo De Sakichi Toda persona Debe emprender Algún gran proyecto Como mínimo una vez En la vida He dedicado gran parte De mi vida A inventar nuevos telares Ahora es tu turno Tú debes esforzarte En algo que pueda Beneficiar a la sociedad Y el muñeco de Kichiro Dice bueno Voy a hacer carros Así que le voy a poner Toyota Al principio Como mi apellido Pero después Comercialmente Le cambian a Toyota Y pues usted Cuenta la historia Solito Si Kichiro Logró el éxito Vamos a verme aquí Cuando estaba puro Bin Laden Lo que les voy a enseñar Es pura historia De Toyota Y es el ensamble Del doble A Del primer carro Que tuvo Toyota Ya estaba como un niño En dulcería Estaba feliz Estar en todo ese ambiente Esto es impresionante Impresionante Si ya vieron Puro niño en dulcería Estaba feliz En la planta que estuve Takaoka Les conté esto Y son 390 mil Carros anuales 5 mil empleados 1 millón 100 mil metros cuadrados 13% mujeres Ahí fue otra Donde yo entré En conflicto Porque la historia De Lean Que será otra Plática en algún momento La historia De toda la mejora Continua De Lean Six Sigma De hecho El doctor Santizo Me pidió hablar De Lean Six Sigma Le dije Está bien Pero Qué tal si mejor Hablamos de un poquito Atrás De cómo surge Ese movimiento Y entonces En Lean Es muy importante La mujer Es muy importante La historia Y sobre todo Gracias a alguien Llamado Rosie Que tenía de sobrenombre The River Rosie River Es la imagen Que sale así Con una mujer Que está con un Con un pañuelo acá Ella es parte De la historia De la mejora continua Es impresionante Lo que una mujer Puede lograr Adentro de los procesos Entonces El mensaje es Esto me llamó La atención Pero luego Investigue Un poco más Por qué tan bajo El porcentaje La respuesta fue El lugar Donde estaba Asentada Esa planta De Japón Está en uno De los lugares Más tradicionalistas De Japón En Nagoya Y en Nagoya Es mucho Lo que se tiene En cuanto a Que el hombre Es el que sale Y la mujer Es la que queda Pero no se ve mal No es una cuestión De machismo Y esas ondas Si no es parte De su cultura Y entonces Cuando llegas A entender eso Respetas Pero en fin Solo lo quería compartir Sigamos Ahora me quiero meter Un poquito A que Cuando estuve Este año Fui a Hacer un Mi vueltín De ahí A Anaheim Para ir a Ver Una iglesia Que yo quería conocer Y entonces Luego salgo De ahí Y me encuentro A unos cuantos Tesla En las carreteras Y yo digo Wow Este Elon Musk Es lo máximo Que chileros Están los Tesla Los han visto Es una cosa Loquísima Buenísima Entonces yo digo No puedo quedarme Enfrascado Solo en Toyota Tengo que pensar En otros grandes Como Elon Musk Y lo que está haciendo Con los Tesla Y con ese tipo De vehículos Pero Toyota No se está quedando Atrás Toyota ya Le está entrando A la cuarta Revolución industrial Y por eso Quiero meterme Un poquito A eso ahorita En los minutos Que me quedan Por cierto Yo no voy a dar Espacio para preguntas Porque quiero aprovechar Mi tiempo Para seguir Con la conferencia Si tienen dudas Les voy a dejar Mi contacto Y me escriben ¿Verdad? En fin Sí Pobre Entonces Aquí Muestro A los pallet Shuttle Que son móviles Ya no se usan Montacargas En Toyota ¿Sí? No es que vaya Un montacarguistas Y todo Ya no Eso ya no es Es ahora Autopilots Para llevar las cosas De un área a otra Veamos un pequeño Video rapidito Sí Y por Pura No se Puse el logotipo De Toyota El primer Logotipo De Toyota Para hacer una Como yo que sé Entre el Como era antes Y lo que ahora Han llegado a hacer Esto ya es un autopilot Ya así es como se van las cosas Ya no hay montacarguista En fin El mensaje es que Yo sé que esta conferencia Se está grabando En no sé Qué plataforma En Youtube Y bla 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 No debería decir Lo que voy a decir Pero mi esposa No me deja tener mascotas Y mi amor ¿Dónde está la cámara? Por allá Creo que la estaba Y te amo Pero déjame tener una mascota No me deja Entonces El mensaje es este Hice mi propia mascota Le puse a este perrito Que está acá Kaikaku Kaikaku Significa Disrupción En japonés Disrupción Disrupción Ser disruptivos Y eso es La cuarta revolución Industrial Es ser disruptivo Es ser innovador Están conmigo Y cuando hablaba Aquí Cepeda Al ingeniero Acerca del internet De las cosas Eso es parte De la cuarta revolución Y Toyota No se queda atrás Entonces Punto para Kaikaku Punto para La tecnología Y la industria 4.0 En el cual está La automatización La conexión La conexión al cloud Que también les habló El ingeniero El internet de las cosas El big data Y los sistemas De integración Veamos algunas cosas Interesantes Cada vez que O bueno Mejor empiezo De esta forma Así está la economía Actualmente No está creciendo Vaya Ese es el mensaje No hay un crecimiento Mundial Incluso de los países Más fuertes El mundo Digámoslo así En conjunto Estados Unidos Alemania Y Japón No hay Un crecimiento Y cuando Cuando eso Sucede A nivel mundial Surge algo Llamado La nueva Revolución Industrial Así fue Como se dio La primera La segunda La tercera Y la cuarta Revolución Cada una De ellas Ha tenido Quizás Un periodo Entre 50 Y 60 Años Estoy seguro Que la quinta Revolución Industrial Va a ser Mucho menos Que eso Pero surge Siempre De una necesidad Y ahí es Donde entramos Los ingenieros Nosotros Llegamos A rescatar La economía Mundial Gracias a Las revoluciones Industriales Y en este Caso Ahora la cuarta Están Conmigo Entonces Estas son Las cuatro Revoluciones En la cual Vemos acá La primera Fue todo El tema Del uso Del aprovechamiento Del vapor Y la energía Hidráulica Y por qué Las ciudades Más importantes De Europa Están a la par De un río El Sena El Ring Etcétera Etcétera Y luego La segunda Revolución Industrial Gracias a Ford A Henry Ford A través de las Economías de escala Y la fabricación En masa Tercera revolución Industrial Ya se hablaba De algunos robots Ya se usaba Se usaba Se empezó a hablar Del SAP Y cosas como esas Esa fue mucho De mi generación Pero ahora es esta Es la cuarta Ok Pero bueno La cuarta revolución Involucra ya Una fábrica Inteligente A diferencia De cómo es Ahora En el cual Tenemos una Mega fábrica De algo Lo que invita La cuarta revolución Es que tengamos Mini fábricas Cerca de donde Se demandan Esos productos Son fábricas Inteligentes Ahora ya no los voy A sorprender Como el año pasado Que fui a dar Una conferencia De Lean 4.0 A Tijuana Baja California Y les decía Que me había comprado Un Google Chrome No Alexa Sino Ok Google Y que estaba Super feliz Y que me había ido A Philips A comprar bombillas Inteligentes Inteligentes Y que mi casa Mi apartamento Aquí en Guate La tengo Inteligente Ya para ustedes Eso ya es común Porque vi en los rótulos Hace un mes Que ya están vendiendo El Chrome Yo lo tenía Hace un año y pico Y ya hablaba Con Hugo Sánchez Con el Ok Google Entonces Es estar En la cuarta revolución Ahora En el año 1900 Hubo la transición Del caballo Al vehículo Aquí muestro Al caballo Viendo al primer carro No sé si el primero Estoy dando cuentos Mejor Y se está grabando Tal vez el segundo Y entonces lo está viendo Y dicen No me vas a ganar La batalla ¿Por qué? Porque vos te chocás Entonces punto Para el caballo Vos te chocás Y cometés accidentes Y todo Yo voy a seguir Estando Soy el caballo ¿Sí? Y luego otro punto Más para el caballo Cuando los carros En Inglaterra Se empezaron a dar Necesitabas a un cristiano Ahí que fuera Con una bandera roja Marcándole el paso Al carro Por seguridad Ridículo eso Pero punto Para el caballo Porque necesitabas Comprar el carro Más comprar al fulano Entonces Después Empezaron a agarrar La onda a la gente Y empezó a hacer Este crecimiento En la compra de carros Y la disminución En Los caballos Incluso Henry Ford Fue a un congreso De que hacer Miren el título Del congreso Era Aprovechamiento Del estiércol Del caballo Era un congreso Para ver Qué soluciones Dar Ante el estiércol Que producían Los caballos Y llega Henry Ford Y tal vez En el Coffee Ray Que empezó a decir Mucha Hagamos algo Que se mueva Solo Que no necesitemos Al caballo Que no sé qué Y está loco Y eso es lo que A veces piensan De las personas Como un servidor Que vamos A las industrias De guatemaltecas Y que empezamos A ofrecer servicios De industria 4.0 Aplicadas En mi caso A Lean A la cultura Esbelta Y es así Como Eso No sé Ok Éxitos Pues Que te vaya Muy bien Pero no es eso Lo que quiero Para este país Quiero que estemos En esa Plataforma La productividad También Decreciendo Punto para el caballo Se pone contento Cuando estas cosas Pasan ¿Por qué? Porque Pero ahí Entramos nosotros Somos las Personas Somos los Ingenieros Que desarrollamos Las industrias ¿Sí? Y por eso ¿Se recuerdan Cómo le puse A mi perrito? Kaikaku Que es de irrupción ¿Se recuerdan Que les hablé De mejora continua De Kaizen? Ahora deberíamos De hablar De Kaikaku Que es ser disruptivos Que es Implementar Una innovación Continua Y por eso Aquí está Kaikaku Se los presento Yo creo que Después Si mi esposa Ve eso Y ve cómo le dije Te amo Y todo eso Tal vez Si me va a dejar Tener mi Mi schnauzer Pero no sé Vamos a ver Tener mi 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 Los robots no hacen sindicatos Los robots no se enferman de la gripe Como los caballeros que están acá Que se echan a morir por una gripe Por eso inyéctense mejor cada año Yo no me enfermo de la gripe Pero por qué hago eso Prevención Pero el mensaje es ese No se enferman, no faltan No son chismosos No hacen sindicatos Y uno de mis alumnos de la certificación de Black Belt Del Insig Sigma me dijo Mira, puedo hacer un proyecto Para, no les voy a decir la empresa Pero es una empresa muy grande aquí en Guate Y me dice El proyecto es tener un robot Que sustituya a 10 trabajadores Adelante mi estimado Que la fuerza te acompañe Y luego eso fue para Greenbelt Para la cinta verde del Insig Sigma Y luego para la Black me dijo Vos puedo hacer ahora 100 robots Para ahora multipliquen cuántos Fulanos, chau Sí, adelante Entonces el mensaje es ¿Qué puedo hacer yo? Si eso va a llegar a pasar inminentemente Están conmigo Entonces Nuevamente Yo cuando trabajé en Abón, Guatemala Después me trasladaron a Abón, México Porque aquí producíamos A pesar de ser más chiquitos Éramos más eficientes por hora Voy para allá Y me fue horrible Por los sindicatos En fin Gracias a Dios en Guate Creo que solo una empresa tiene Pero Yo qué sé Otro videíto Yo llevo mi tiempo aquí No se preocupen Llevo 41 minutos Y me quedan 19 Seguridad industrial Vital Vital para el japonés Yo vi cosas impresionantes De seguridad industrial En las plantas japonesas Y en las calles japonesas Realmente les importa A las personas Y su integridad Entonces Esto es lo que viene Un poquito De Industria 4.0 Para la seguridad industrial O salud ocupacional Yo que estaba en evacuaciones reales En planta Esto es una maravilla Punto para Kaikaku Y el caballo ya va perdiendo Miren En el 2018 8 mil 400 millones Y en el 2020 20 mil 400 millones De dispositivos Estarán De manera Del internet de las cosas Del internet of things Así será Es así En el 2020 ¿Quiénes quieren ser CEOs De una empresa acá? Entonces Si no eres parte De ellos De los que promuevan A la industria 4.0 Éxitos Que la fuerza te acompañe ¿Verdad? Entonces Los CEOs Actualmente Tienen que O sí o sí Hablar de Industria 4.0 Por eso es que Cuando a las empresas En Guatemala No a todas No generalizo Pero a muchas de ellas Les hablo de este tema Y me mandan por un tubo Pues digo yo Papito Seguramente Tu corporación Más grande Va a decir Te hablaron De esa De la Industria 4.0 Te dieron soluciones Pero no escuchaste Chao Queremos Queremos Gerentes Disruptivos Gerentes Innovadores En los últimos Tres años Se ha creado Más datos Que en toda La historia De la humanidad Más de un billón De fotografías Siendo 80% De ellas Tomadas en smartphones Por cierto ¿Dónde está el fotógrafo? Porque quiere unas buenas fotos ¿Verdad? ¿Alguien tiene El último iPhone Por ahí? ¿No? ¿Ninguno? ¿Cómo así? Hay que aparentar Aunque uno no tenga Entonces Bueno Yo lo decía Por si me podían Tomar una de mi fotica Pero en fin Ustedes Provocan Que el 80% De las fotografías Son tomadas Por smartphones Ahora háganse los locos Que en su teléfono Hay 4.000 fotos selfies Están conmigo Es cierto Este dato Ahora Cada segundo 40.000 nuevas búsquedas En la web Más de la tercera parte De los datos Pasará La nube En el 2020 Estamos a un año De que todo esto Sea cierto Vamos a ver acá ¿Ustedes tienen Impresoras 3D Aquí en la U? Sí Bueno Súper bien Este es un carro Hecho con 3D El primer carro Hecho con Impresoras 3D Yo me recuerdo El drama Ustedes Cuando estaban Inyectores de plástico Hace años Y teníamos Y teníamos Y teníamos Algún tipo De situación Con Con un equipo Y tenías Que llevar Esa pieza A que Le hicieran Una Réplica Digamos Ahí por la petapa Por la Te cobran Un ojo De la cara Y era horrible Esa sensación De que Tengas la planta Parada Y si Tienes Una impresora 3D En la fábrica Haces Ese repuesto En lo que Te viene El original De Alemania Ya está Están conmigo Pero mis tiempos Era otra cosa Te tocaba Ir ahí Al aguilar Bates Hacer el torno Doctor Santizo ¿Será que Podemos Tener eso Ahí en las clases? Punto para Kaikaku Que está En la industria 4.0 Ahora hay que Combinar cosas El alcance De la industria 4.0 No es exclusivo Para las empresas Industrias Como tal Fetch Es un Robot Muy pilas Que te ayuda Si tenés Una tienda Del chino Entonces Viene aquel Y le dice Andame a traer No sé qué Y entonces Fetch Te ayuda Bueno esta No es china Pero Pero digamos Que si te echa La mano En una tiendita Si Ya imagino Cuando las tiendas Esas más Que ahora Son como franquicia Tengan sus Propios Fetch Va a ser muy Bonito Ahí va Fetch Ahora Regreso un poquito A Toyota Si Para no Sacarlos Del contexto De la Conferencia O de la Plenaria Hablamos Hablamos Mucho Del Kaizen Hablamos Mucho De la Mejora Continua Pero para El japonés En la Planta Toyota Eso ya Está Es parte De su ADN Como que Le hubieran Metido A los Niños Japoneses Que por cierto Son bien Bonitos Los niños Japoneses Que les hubieran Inyectado Algo Ahí De ADN Kaizen De estar Mejorando Constantemente Si Y Entonces Ahora La nueva Campaña De Toyota Esta Es la Que está En Las Publicidades En El Descansador De pantallas De las Computadoras De los Ejecutivos De Toyota En la Planta Etcétera Etcétera Es Yo y China Yo y Kange Good Products Come from Good Thinking Los buenos Productos Son resultado De buenos Pensamientos Si tú Tienes a la Gente Bien Va a Dar Buenos Productos Si la Gente Se siente Segura En su Entorno De Trabajo Va A Hacer Buenos Carros Muchos De Ustedes Van A Parar Aquí En La Industria Quizás Un Porcentaje De Ustedes Va A Parar En La Ciencia Algunos En La Tecnología Otros Van A Ser Científicos Pero 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 Que Paren En La Industria Cuando Sean Gerentes Y Jefes De Personas Si Ustedes Les Dan Condiciones Buenas Para Trabajar La Gente Va A Hacer Buenos Productos O Buenos Servicios A Mí Me Costó Entenderlo Porque Yo Soy Ex Coramza Coramza Fue La Maquila Más Grande Latinoamérica Éramos 22 mil Personas Haciendo Jeans Yo Vengo De Una Escuela Maquilera Yo Era Grueso Como Jefe Si A cada Rato Le Hacía Caza A un Montón De Personas Caza Es Muerte No Maté A nadie Para Las Cámaras Que Estaban No Sino Despedía Gente Por Montones Sin Mucho Sentimiento Quebramos Como Empresa Así No Es Hay Que Respetar A Las Personas Si No Podemos Llegar Prepotentes Tenemos Que Ser Buenos Ingenieros Éticos E Íntegros Tal Cual Los Valores Que Nos Enseña Esta Casa De Estudios Están Conmigo Y eso Es Yo Yishina Yo Y Kange Así Es La Sociedad Japonesa Así Es La Planta Y Así Deberíamos De Ser Todos Si Ahí Ya Me Puse Poético Entonces Ya Me Quedan 10 Minutos 30 Segundos Kichiro Toyota ¿Se recuerdan de Kichiro? Buena onda Kichiro Kichiro es el hijo de Sakichi Sakichi es el creador de los telares Kichiro es el creador de Toyota Y Kichiro Para mí es muy especial Y supongo que más va a ser para los que sean ingenieros mecánicos acá Yo soy ingeniero químico Pero Kichiro era ingeniero mecánico A mí me encanta la mecánica De hecho a mis alumnos de otra universidad no va a decir el nombre Pero de ingeniería química Que queda aquí cerca Les digo Les digo Mucha Búsquense novio o novia mecánico ¿Verdad? Si dicen los mecánicos ahorita Y le estaba haciendo ojitos a las de ingeniería química Entonces Esas dos carreras Deben Bueno todas Pues para no decir Y yo que soy de electrónica Yo soy de industrial Pero esas dos deberían de llevarse muy bien en un proceso de planta Y a veces se llevan terrible Eso es una tontera Están conmigo Todas nuestras carreras deberían de Caminar juntos De hecho ese es el propósito de este simposio Según me comentaba el ingeniero ¿Verdad? Entonces El mensaje es ¿Cuál es el mensaje? Ah Kichiro Kichiro Ingeniero mecánico Pero cuando era chiquito Era un flacuchentico Nadie daba un céntimo por él Por eso les digo Me identifico mucho con él Yo soy de Liceo Javier Y yo era un flacuchentico Lleno de barros Y feísimo Era un pato feo Nadie daba un centavo por mí Mi papá sí Que en paz descanse Y también Sakichi Daba mucho por su hijo Kichiro Eso es importante Están conmigo Entonces en las plantas de Japón Yo descubrí o detecté Que los jefes Creen mucho En los que les reportan Los retan a ser mejores De hecho ellos Saben la solución Pero no se las dicen A los operadores Hacen que ellos Den las soluciones Y así se comprometen Más con esa mejora continua Están conmigo Levanten la mano A los dormidos Levanten la mano A los que me dejaron De poner atención Hace 20 minutos Ahí está Gracias por tu sinceridad Eso es bueno Un espíritu Hay espíritu Hay una mejor manera Que ahora Estoy hablando raro Me trago Desde que me uní a la compañía He aprendido de mis superiores No solo las habilidades técnicas Sino muchas otras cosas Como la actitud Y el camino Así lo puedo ver aquí Qué bruto Y el camino para pensar Y hacer las cosas mejor Ahora pienso de manera natural Que quiero hacer siempre Los mejores carros Creo que mi rol es ahora Enseñar a los que vienen Imagínate lo bien Que te tuvieron que haber entrenado Como para que Te impactara tanto eso Y vos quisieras Devolverle eso A la sociedad Digámoslo así Están conmigo A mí Me apasiona dar clases Yo soy un apasionado Dar clases A mis alumnos Cuando les enseño Flujo de fluidos Me los llevo a Cuba Y entonces Ahí nosotros Entendemos El flujo laminar El flujo turbulento Etcétera Va ante la práctica Y la pasamos bien Chilero Están conmigo Entonces Ese tipo de cosas Son las que tenemos Que ser disruptivos ¿Sí? Porque Estoy seguro Que muchos de mis alumnos Cuando ellos sean grandes Digan Quiero ser Quiero devolverle A la sociedad Lo que fuera Voy a ser profesor Tal vez no de tiempo completo Pero sí Digamos Porque yo no soy De tiempo completo Entonces Voy a ser profesor Y voy a tratar De enseñar Así es en Toyota También Están conmigo No hay nada más lindo Que enseñar Entonces Admiren y respeten Mucho a sus catedráticos Porque realmente Hay un esfuerzo ahí Hay un esfuerzo Y hay mucha experiencia Hay que respetarlos Eso haría también Un japonés Sigamos un poquito Con la industria 4.0 Ya estoy terminando Por los que están viendo Sus celulares Como doy clases Soy patojo Entonces me fijo En muchos detalles Entonces Siri Salvó A una mujer Si más no me equivoco Sí va Y fue porque Su hija Cuando la vio mal Habló con Siri Al 911 Y se salvó Eso es el internet De las cosas Eso es la cuarta revolución Es aprovechar Lo que está Ahora A menos de que ustedes Estén estudiando La ingeniería En sistemas O electrónica Etcétera Creen plataformas De la industria 4.0 Pero también Ya existen muchas Entonces No es A mis clientes Les digo No se pongan A crear Industria 4.0 A ustedes Sí porque son alumnos Pero a ellos No Ya están muchas Aprovechen Las que ya están ¿Sí? Y ahí es donde Me doy cuenta Que México Es muy sobresaliente En esta parte Solución Es el Genchi Genbutsu Ya estoy terminando Son mis últimas Tres diapositivas Y entonces El Genchi Genbutsu No es nada más Que ver las cosas Con tus propios ojos Es ver Esta es la imagen Ahí está Taichi Ono Yo estoy a la par de él No, perdón No es Taichi Ono Es Kichiro Toyoda Entonces Kichiro Veía con sus propios ojos Cómo era el ensamble Del carro Nosotros los ingenieros Tenemos que gastar suela Hoy me dijo alguien Que me encontré aquí Lleva 42 años De dar clases en psicología Aquí en la universidad Y me dice ¿Usted es abogado? Uy no Pues lo respeto mucho Mi papá era abogado Pero Me quedé así Y yo le digo Mire Solo por este evento Vine así en Takuche Porque yo estoy así Jeans y botas Y toda la onda Eso es ser ingeniero O sea No te determina Un Takuche O un jeans O una camisa de cuadros Pero Así no puedo estar en Genba En el lugar Donde suceden las cosas Perdón Genba significa El lugar donde suceden las cosas El lugar donde la acción sucede Un ingeniero Se desgasta las manos Un ingeniero Se engrasa Están comiendo A menos de que se hacen sistemas O que supongo que también Te puede pasar Pero Tenemos que Por eso me encanta la mecánica Por eso me encanta Me están agarrando la onda ¿Sí? Vamos bien Ya estoy terminando Y entonces Una de las soluciones Para Que encontró Toyota Para todo esto Fue El Genshin en Butsu El ver con sus propios ojos Las cosas Este señor Está ahí Chiono Como repito El ingeniero Santizo El doctor Santizo Perdón Me pidió favor De que alara el Insig Sigma Le dije Hablemos de la historia De cómo surge todo esto Y este es el hombre Está ahí Chiono Sé que hablé maravillas De Sakichi Y de Kichiro Pero Taichi O no es el creador Del sistema de producción Toyota Del Toyota Production System Y es parte de la metodología Que muchas empresas En Guatemala Están empezando a implementar Cuando en otros países Esto lleva más de 20 años En México Llevará unos 15 años Entonces el mensaje es Esto es parte Debería ser parte De nuestro currículo De nuestra currícula académica Eso y todo lo que tenga relación Con la industria 4.0 Porque es a donde va todo Están conmigo Entonces Yo a mis alumnos Les pido un proyecto De certificación Del fin de curso Y les digo Quiero que me hagan Una planta Un ingenio azucarero En 3D Entonces ellos Me crean Todo un ingenio azucarero En impresora 3D Entonces me hacen Todo Todos los equipos ¿Sí? Y aparte Les pido Uno de esos En una escala Un poco más Grandesía Y quiero que Ellos con la mente Hagan que esa onda Rote Entonces que usen Ya los No sé qué No me recuerdo el nombre Ahorita Y que usen La inteligencia No de ellos Sino del Internet de las cosas Y de la cuarta revolución Industrial Y del cloud Y todo eso Están conmigo Tenemos que ser disruptivos ¿Sí? Tenemos que ser Kaikaku Y Tai Chi O no lo era Él creó el sistema De producción Toyota Y dijo El conocimiento Es algo que puedes Comprar con dinero La sabiduría Es algo que adquieres Haciendo Y eso nos diferencia A nosotros Los ingenieros Hacemos cosas No sirve Que ganes con 100 acá Si no lo puedes Aplicar Están conmigo Tampoco No es que Saquen 70 Pues Saquen 100 Y sepan aplicar Y dice aquí Es el mago del IN Me quedan 30 segundos Es el laminense Al TPS El maestro Entre bastidores El gran padre De la calidad Así que Ríndanle mucho Respeto a este hombre Porque es el que Me da de comer ¿Por qué él? Porque aplico Todo lo que él Algún día Dio En Toyota Y yo uso Esas cosas Para implementarlas Como asesor En la industria Combinado Con otras Metodologías Y les dejo Esta Porque no quisiera Que se me pierdan Les dejo Esta Saquen su maestría Si Es muy Importante Porque ya El currículum De cuando llegas A una empresa Si o si Tiene que haber Una maestría Ahí Pero también Certifíquense De varias cosas Tírenle a eso Yo soy Scrum Master Ahora voy por Product Owner Soy facilitador De Lego Serious Play En dos semanas Voy a ser facilitador De la primera generación De Design Thinking En Guatemala Soy Master Black Belt De Lean Six Sigma Estoy por Terminar mi PMP Y me estoy Certificando Porque ahora Ya no es Importante Solo ser jefe O líder En una empresa Ahora los jefes Se van A empezar a tener La tendencia Que sean Facilitadores Les dejo Esa espinita Ya me comí Un minuto Mil disculpas Solo quiero Despedirme Con este video Ya no más Los prometo La oportunidad De again Host The Olympic Games Esa espinita 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo firma el señor decano, doctor Mario Santizo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Gracias. 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 El segundo lugar es para el proyecto Jules, y el primer lugar es para el proyecto Zucoloho. Necesitamos aquí, que nos acompañen en el escenario, los estudiantes. Pablo José, Josué, perdón, Aguirre Salguero. Sonia María Cuellar Balcárcel. Ademir Alejandro José García Rosales. Carlos Guillermo Peláez Monzón. John Tonis Zaquik González. Ellos conforman el equipo ganador de Ingeniería Industrial. Les pido un aplauso para ellos, por favor. El segundo lugar, Manuel Francisco Carías Pinto. Adriana María Gudiel Cepeda. Diego Filadelfo Marroquín Dionisio. Diego Alexander Paz Mitzelstad. Pablo Alexander Rojas Sánchez. Ellos conforman el equipo ganador del segundo lugar. A continuación, vamos a premiar al Departamento de Ingeniería en Informática y Sistemas. Y también Electrónica y Telecomunicaciones está en esta categoría. Una pequeña corrección. En esta categoría están los estudiantes de Informática y Sistemas, Electrónica y Telecomunicaciones, y también Industrial y de Sistemas. El tercer lugar es para el proyecto Análisis de Datos. Los estudiantes que conforman el equipo son Andrés Sebastián Mateo de Acosta Sea y Félix Jesús Mateo de Acosta Sea. El segundo lugar es para el proyecto Menú Interactivo. El equipo lo conforman los estudiantes María René Palma Ayala, Ricardo Daniel Hernández Ramírez, Luis Antonio Sik Canil, José Manuel Sik Canil y Julio José Carpio Díaz. Y el primer lugar de esa categoría es para el proyecto Comportamiento Electoral. El equipo, bueno, es un único estudiante, es Luis Pedro Ovalle Arresis. Felicidades. Un aplauso para ellos, por favor. A continuación, vamos a premiar a los proyectos ganadores del Departamento de Ingeniería Mecánica. En esta categoría tenemos solo dos equipos premiados. El segundo lugar es para el proyecto Mi Escuela Verde, para lo cual llamó aquí al estrado a los estudiantes Karen Morales, Sara Coloma, Kimberly Marroquín, Emiliana Esteves, Oscar Ralda, Mario Castillo, Mario Orozco y Luis Quevedo. Es Marcio Castillo. Marcio. Solo voy a corregir un nombre, es Marcio Castillo. Y el primer lugar del Departamento de Ingeniería Mecánica es para el estudiante Héctor Ovidio Bonilla Muñoz, con el proyecto Demostración del Ciclo de Refrigeración a Través de un Oasis. Bueno, vamos a continuar con el Departamento de Ingeniería Química. Que también abarca las carreras Química Industrial, Ingeniería en Industria de Alimentos. El tercer lugar es para el proyecto Naturastic, para lo cual voy a llamar A. Pamela María Castañeda Pineda. Andrea Fernanda Oseida Chang. Andrea Sofía Pocasangre Priego. Nathalie Andrea Zagastume Estrada. Y Nathalie Alejandra Zapeta Oliva. El segundo lugar es para el proyecto Mozzarella. Para ello voy a llamar a la estudiante Miriam Victoria Pérez González. Y Mariel Adriana González Ávila. El proyecto ganador de Ingeniería Química es el proyecto cuyo nombre es Barrita. Para ello voy a llamar, por favor, Fátima Ortuño. Muchas gracias. Felicidades a los estudiantes de Ingeniería Química. Por último, vamos a llamar a los ganadores del Departamento de Ingeniería Civil. Gracias. El tercer lugar es para el proyecto de letrinización de los estudiantes de quinto año, quienes van a ser representados por Homero Cifuentes, Lucía Espina y Angie Arreaza. El segundo lugar es el proyecto de fundamentos de análisis estructural, para lo cual llamo a Frank Alvisuris, a Estuardo Caballeros y a Carlos Pacay. Y el primer lugar es para el proyecto de mapas de amenaza sísmica, que de hecho es una tesis, y es para el estudiante Elmer Alfredo Cezán Pellicer. Bueno, felicidades a todos los estudiantes, espero que tengan una muy buena tarde. Nos vemos el año entrante. Vamos a tomar, solo antes que se vayan, si quieren sí, tomen sus cosas, pero vamos a tomar una foto de grupo, para lo que sería bueno que se pongan todos los que quieran aquí enfrente y la foto la tomamos de atrás para adelante, ¿ok? Todos los que puedan a subirse aquí arriba, vamos, foto de grupo, vengan. a los de ingeniería civil que no salgan en la foto, no les voy a dar los puntos. A los de ingeniería civil que no salgan en la foto, no les voy a dar los puntos. Gracias. 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 Gracias.